Hola a todos, hoy estamos en un nuevo video, esta vez de Ben & Ed, Blood Party, o Blood Party. Vamos por la quinta hilera, creo que era, dos, cuatro, sí, por la quinta hilera, que se llama Wonden Demise, que no sé si es demanda de madera. No sé, yo no sé inglés pero me lo invento, así que seleccionamos este y continuamos. Me pregunto si se va a complicar más o... obviamente tiene que complicarse más, pero... Oh, ok. Ahora ya entiendo por qué tenía la parte de Wonden, o sea, de madera. Quiero visualizar el nivel. Ok, no se puede tocar ir, así que ya solamente voy a avanzar y no se caen las maderas. Es lo bueno, porque si se cayeran ya sí que sería diferente, pero no, me parece que es como piso normal, solamente con la diferencia de que es madera. Ok, ah, pero con la sierra puedo cortar, ¿no? No, creo que no, porque está muy abajo. Bueno, la tiro por ahí. Ok, checkpoint, perfecto. Ok. Ah, no, estas son las cajas que puedo cortar. Ok. ¿Vamos? Ok. Al menos... Tengo la... Uy, la suerte de tener una motosierra. Ok, perfecto. Y tengo que subir, ¿corre? Ok, perfecto. Ahí está el checkpoint, sí que voy a tirar la sierra por ahí. ¿Se imaginan que me caía al lado del checkpoint? Casi pasa, pero no. Ok. No. No llegué. Quería recomponerme con mi cuerpo para evitar... Que me corten entero, pero no llegué. Ok. ¿What? Ok. Pensé que me había... Sí, me hubié. Solamente puedo saltar, no me puedo mover. Ok. Al menos puedo tirar mi cabeza y puedo... Puedo seguir. Ok, perfecto. Ok. Iba a decir, ¿se imaginan que llevo al final? Incluso así, solamente con la cabeza, pero no. Ok. Oye, a mí me cortaron las piernas y no me dejaron bugeado como antes. Ok. Ok, todavía sigo... Funcionando. Ya no funciona más. Ok, ahí. No, pensé que me había caído. No puede ser. No puede ser. Creo que podía haber hecho un invento y haber sobrevivido ahí. Pero porque pensé que me había caído... Me caí. Ok. Perfecto. Bueno, perfecto no, que voy... O sea, con un brazo y la mitad del cuerpo. Ok. Tengo que ir ahí y llevar el checkpoint. Ok. Y pensé que me quedé al borde del checkpoint. Ok, esto es para saltar, ¿no? Sí. Ok. Hay un cartelito ahí de un niño que está guiando con una pistolita. Ok. Corre. Bueno, salta mejor. Yo. ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Cómo es posible que me haya bugeado? O sea, no sé si es normal que una persona se bugee tanto. O es que el juego sabe que estoy jugando y me bugea. Pero bueno. Ok. Ahora sí salté de golpe. Ok. Casi llego al medio, casi. Tengo que bajar, ¿no? Ok. Pero tengo que estar cuidados con esto. No, 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 no. No, no. No, no. Suelta. No me dejes soltarme. Ok. Perdí un brazo. Me tiraron. Ok. Sigo vivo. Sigo vivo. Estoy vivo. ¿What? Ahí está. Perfecto. Sigo bajando, ¿no? Porque me mato si salto acá. Ah. Ok. Está el checkpoint ahí. Ah, no. No era el checkpoint. Era la meta. Te ponen una chuleta de un pedazo de carne para que un zombie se tire y se mate. Va a torre a tower 2. La torre no sé qué 2. Ok. Supongo que habrá un nivel 1 arriba que habré jugado y no lo habré leído. Pero bueno. Ok. Un nivel con lava. Ok. 18 vidas. Casi siempre son las mismas vidas. 18 y 20. Básicamente es el promedio de vidas. Ok. Perfecto. Ok. Corre. Bueno. Corre no. Salta, mejor dicho. Ok. Sigo vivo. Seguía. Ok. No he llegado a mí. Ok. Se puede pasar por el otro lado también. Ok. Quiero ver que hay por este lado. Eh. Por ahí. Ok. Perfecto. Ok. No sé si era más fácil o más complicado este lado que el otro. Ok. Era casi igual. Solamente que en uno había que saltar más alto y en otro más... Era más recto. Ok. La meta debe estar por... Ok. ¿What? Ok. Me había metido dentro de ese cubito y perdí mi cintita. Ok. No importa. Me gustaría saber dónde está la meta. Más que nada para poder... Tener una visión más paranámica. Si se le podría decir así del nivel. Ok. ¿Hay algo? ¿Ahí no? ¿La lava? O sea, hay dos piernas ahí. No sé si la llegan a ver. Ah. Pensé que podía señalar pero no pudo hacer otros bailes. Ok. Ahora hay muchos más para hacer. Eh, eh, eh. Ok. ¿Puedo...? No, no. Ok. Ok. A ver. Ahí. Ahí enfrente. No sé si lo ven ahí donde estoy marcando. Ahí. Ahí. Hay unas piernas y ahí abajo hay una cabeza y unas manos ahí abajo. Ok. Supongo que será Hans, ¿no? O sea, la estatua esta de Hans que decía en un nivel que se decía... Que se llamaba Recuerdos a Hans y no estaba. O creo que estaba la estatua y no la vi. Pero probablemente sea la estatua de Hans. Más que nada porque no sé, es la única estatua que hay. A no ser que sea la estatua de Ev. De Veraned 1. Ok. Perfecto. Ok. Yo pensé que tenía los mismos... O sea, los mismos... Los mismos movimientos de... Para bailar, etc. Pero parece que no. Ahí está la meta. La veo, básicamente. Noto que es la meta por el simple hecho de que... Está... Hay algo en el medio. Básicamente. Ok. Espero no morir. Por el simple hecho de que si muero ahora... Tendré que empezar desde el principio, si no me equivoco. Yo les pregunto... El nivel es más avanzado. O sea, habrá el límite de tiempo. Básicamente es para pasar, por ejemplo... Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Básicamente. Porque si los hay, voy a tener... Y si hay tiempo, más vidas, voy a perder... Voy a perder muchas veces. Voy a perder porque voy a estar tratando de hacerlo más rápido. Y en el transcurso de hacerlo más rápido me van a terminar matando. Ok. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y empiezo desde el principio otra vez. No puede ser. Todo por... O sea... Si se ven... Me pueden poner todo el parkour que quieran. Pero con una sierra únicamente que me hayan puesto ya es más que suficiente. Aunque hay veces que me caigo solamente en plataformas que no tienen... Que solamente hay un huequito súper pequeñito para caerse. Me caigo por ahí. Pero pura injusticia. Ok. Ok. No. Ok. Al menos no caí abajo del todo. Ok. Me pone nervioso el tema de tener que subir mucho. Y una vez que... Si se muere hay que empezar desde abajo del todo, básicamente. Ok. Ok. O sea... No entiendo por qué... O sea... Parece tan... O sea... Es... No... No me salen las palabras. O sea... Es fácil. Si se le podría decir. Es fácil el nivel, pero por alguna razón estoy mankeando mucho. O sea... Comparado con... Otros niveles, como el nivel de los láseres de Benanet normal. El nivel con el que siempre doy todos los ejemplos de perder. Básicamente, comparado con ese, este nivel no es nada. Comparado con ese. Porque ese nivel sí que fue... Bueno, esos dos niveles fueron un sufrimiento. Ok. Un capítulo entero para pasarme dos niveles únicamente fueron. Después... Se hicieron mucho más fácil. Ok. Casi me caigo por ese agujerito. Ok. Ya llegué más o menos a donde estaba. Antes, ¿no? Sí. Ok. El problema es que todavía no me acostumbro al movimiento aéreo. Todavía no me acostumbro del todo. Ok. Corre. Ok. No sé qué pasó antes que perdí ahí. O sea... No era tampoco tan difícil. Solamente tenía que saltar para enfrente y ya está. Ok. Ok, perfecto. O sea, no sé qué fue lo que realmente me complicó en esos momentos. Porque tampoco era muy difícil que se diga. Ok. Ok. Ya sé que te vas a saltar. Tengo que agarrar un bollito de estos y tengo que correr hasta allá. Ok. Ok. Lo agarré y lo solté. Ok. Corre. ¡Vamos! No salté, no salté, no salté. Porque creo que llego, ¿no? Sí, llego. Llego de sobra, de sobra. Ok. Ok. Me huyé abajo del escenario. Estoy ahí. Ahí estoy. ¿Me ven ahí? Ahí estoy. Ok. Perfecto. Nivel. Nivel. Diversión. Ok. Este nivel. ¿Cuántas vidas? Ahí quiero dar... 25 vidas. Límite de tiempo 10 minutos. Y este no tenía. 10 minutos de tiempo límite. No me gusta esto. Ok. No, 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 no. ¿What? O sea, ahora marca diferente. O sea, no marca... Ok. Marca que tengo vidas infinitas. Bueno, infinitas no. Tiempo infinito, pero vidas 17. Ok. No sé si será un error o es que solamente está diseñado... Para cuando se juega en multijugador, básicamente el límite de tiempo. Y la cantidad de vidas. Ok. Al menos he llegado... Y ahora es ir sano y salvo, pero no. Ok. No quiero ver a Ed. Bueno, a esta copia de Ed morir otra vez. Corre. No puede ser. Ese agujero está puesto ahí. Solamente para... Para mí está puesto ese agujero. Ok. No sé por qué vine por este camino, pero... No sé. Lo vi más seguro y vine por este camino. Ok. No puedo correr. Es el problema. Ok. Aunque esto no me hace nada, ¿no? No, lo atravieso. Ok. Quiero esperar qué pasa en el martillo. Ahí pasó yo. Ok. Corre. Ok. El checkpoint está ahí. Perfecto. Tampoco fue tan complicado esa parte que se le podría decidir. Ok. ¿Se imaginan que me hago este pequeño parkour a la primera? Aunque tampoco están... O sea, no hay muerte debajo. Pero si hubiera sería... Me pondría más nervioso si hubiera una forma de morir. Ok. O sea, si justamente cuando me caigo... Ok. No sé cómo pasé eso, pero lo pasé. Ahí está el checkpoint. Ok. Podría tirar mi cabeza para llegar. Pero gastaría una vida. ¿Qué es esto? What? ¿Una escopeta? Ok. Lo voy a dejar por ahí. Ok. Supongo que tengo que ir por las plataformas estas, ¿no? ¿Se imaginan tener que pasar esto con el límite de tiempo? Ok. Bueno, al menos no parece muy complicado. El problema es que si me caigo... Y no muero, voy a tener que componerme, básicamente. ¿What? ¿What? ¿Cómo es posible que haya muerto? Si caí encima de la plataforma, si se levantó y todo. Ok. Bueno, ahí sí que... De bien claro que no saltó la plataforma. Pero el otro sí que se escuchó hasta el ruido. Ok. El problema es calcular la caída. Y como salta tan alto... La probabilidad de caer afuera son... Es básicamente... Hay como un... Un 50-50 si se le puede... ¿Dos veces me mató el mismo? ¿What? Voy a probar el otro porque... No sé. Ya tiene mucha sangre y si ya no se ve la plataforma de salto. Bueno, la plataforma no se ve en el lugar donde hay que caer. ¿Se caigo en este? Ok, en este no me mata. Me mata en ese únicamente. No sé por qué. Ok, no sé si estará bugueado o es que estoy cayendo mal. Pero yo... Yo veo que estoy cayendo bien. O sea, estoy cayendo justamente donde hay que caer. Pero no sé si estaré cayendo mal o... O seré un bug del juego. Ok. Ok, ahora caí arriba. Creo que estaba cayendo mal, ¿no? Creo que tengo que caer justo en el medio. O algo así. Ok, quiero ver hacia enfrente pero tampoco puedo. Y quiero saber cuánto queda. Supongo que tendré que llegar hasta encima del... 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 Inicio, ¿no? Ok. Casi muero ahí. Ok, me la juego, me la juego, me la juego. Ok, me la jugué y salió bien. Sí, sí, es encima de la... Del inicio. ¿Se imaginan que muero en el último? Esperen, esperen. No, no, no morí. Ok, quiero caer. Ok. Completado. Y me quedé ahí tirado al lado de la chuleta. Ok. Ok. No me aparecía el cursor y dije... ¿Qué pasó? Ok. Patorra Tower 3. Ok. O Patorra Tower... O Patorra Tower 3. Ok. No vi las vidas ni... Si había tiempo. Ok, no hay tiempo y hay 15 vidas únicamente. Ok. Ok. Este no se ve... Se ve desafiante. Se ve desafiante. Solamente con ver el inicio se hace... Se nota desafiante. Aunque si me cortan un pie, mejor. Más que nada porque voy agachado. Y eso me da un poco más de esquive. Aunque si me cortan la cabeza y se me cae justamente por el único agujerito que había... Así no. Ok, me cortaron un pie, no importa. Me cortaron la pierna, no importa. Ok. Ok. No. ¿Qué? Si no me había cortado nada. Se escuchó como que me cortó, pero no... Ok. Porque quería hacerlo rápido para... Me caí. Ok, pero por alguna razón no llega ahora. Antes llegó la primera y ahora no llegó. Ok, llego. Perfecto. O sea... Voy a perder todas las... Va a ser el primer nivel en el que voy a perder todas las vidas. Esto no puede ser. Me niego a pensarlo. Pero ¿por qué se resbala y se cae? No lo comprendo. Ok. Ok. ¿What? O sea, antes me cortó la pierna y no me caí. Pero ahora me corta la pierna y me caigo. Y ahora no llego. Ok, seis vidas. Gasté ya más de la mitad de las vidas. Y no me he pasado del inicio. Más que nada. Me pregunto qué pasará si me quedo sin las vidas. Ok. Me puedo quedar en el medio de este. Ok. Perfecto. Me puedo quedar ahí. Ok. No sé cómo me cortó la pierna si ni siquiera estaba en su radio de golpe. Pero bueno. Ok. Ahí está el checkpoint. Está el checkpoint allá enfrente. No puede ser. No puede ser. Ok. El problema es que no hay hitbox. O no hay hitbox ahí. Ok. Ahí. Perfecto. Pero el problema es que creo que no llego desde acá saltando. ¡No! No llegué. Si hubiera tenido solamente mi cuerpo. O bueno. Si no me hubiera buggeado allá abajo. Sería diferente. Ok. Me cortó una pierna. No importa. Todavía tengo la otra. Ok. Perfecto. Ok. Ahora lo paso rápido. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno. Ok. Ahora sí. Espero no caerme. Ok. Ok. Me caí de nuevo acá. No puede ser. Porque el problema es que ahora no llego de acá. O sea, no llego. Y no me voy a dejar tirar la cabeza tampoco. Y me había buggeado ahí. Ok. Dos vidas. Y mi pierna. Ok. Una vida. El último queda. El último. Espero no morir. Se imagina que me lo paso con una vida. Ok. 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 Perfecto. Ok. El problema es este lugar. Que no sé por qué. Pero me caigo siempre. Ok. Ahora no me caí. Perfecto. Creo que tenía que llegar completo, ¿no? Bueno. Con las dos piernas al menos. Ok. Voy a recuperar esta mina para poder saltar. Vamos. Ok. Perfecto. Ok. He llegado. Ok. Tengo una vida para pasarme todo el nivel. Ok. Tengo que ir al otro ventilador ahí. Ok. Perfecto. Y creo que el otro está ahí, ¿no? Sí. Ok. Espero que me levante. Perfecto. Ok. Sigue ahí arriba. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Me pone ahí que tengo que tirarme la cabeza para allá, ¿no? Ok. ¿Puedo llegar así nomás, no? Creo que no, no puedo llegar. O sea, tengo que tirarse o si mi cabeza está ahí. Ok. Perfecto. ¿Qué? You lose. Restar level, obviamente. O sea, por alguna razón cuando tiré la cabeza explotó. O sea, y ponía en los carteles que la tenía que tirar, la tiré y explotó. Ok. Ok. Por alguna razón, ahora a pesar de que estaba haciendo exactamente lo mismo y me mato solo. Iba a decir, a pesar de que estaba haciendo exactamente lo mismo, voy a ganar la primera. Y de repente me... Ahora voy a empezar a morir, obviamente, porque tuve que decir eso. Voy a empezar a morir. Ok. Y tampoco entiendo por qué me caí solo ahí. O sea, no me tendría que haber caído. Eso fue un fallo. Ok. Espero no caerme de nuevo en el mismo lugar. Ok. Espero no caerme ahí abajo otra vez. Ok. Perfecto. Ahora tengo que recuperar esta mina únicamente. De paso voy a aplaudir. Aplaudo de mi face. Aplaudo. Eh. Ya. Eh. No puedo dejar de hacer nada. Pero deja de hacer eso, ahí está. Gracias. Ok. Perfecto. ¡Oh! Por un segundo pensé que había perdido. Se me paró el corazón por un segundo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, puedo pasar por acá, puedo pasar por acá, ok. Por un segundo se me había parado el corazón ahí. Ok. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Ya tengo... Tengo tres heridas. Puedo probar ya. Ok. Perfecto. Ok. Aunque ahí pone que tengo que tirar mi cabeza. ¿Pero no me deja sacarla? No me deja sacar... No me deja sacar la cabeza. A ver. Ahora sí, ¿por qué no? Antes no me dejó y ahora sí. O sea, no tiene ningún sentido. Ok. Uy, uy, uy. ¿Se imaginan que caigo en el medio del ventilador y me matan? Ok. Perfecto. Ahora sí, al mismo lugar he llegado. Ok, ahora sí me puedo sacar la cabeza, ok. La verdad es que la tengo que tirar hasta ahí. ¿What? ¿Cómo llegué tan alto? Ok. No sé si lo llegaron a escuchar como estaba haciendo con el ratón, básicamente. Los clics, básicamente, que estaba haciendo. Para intentar que el juego me respondiera. Que tenía que tirar la cabeza ahí. Pero el juego no quería responder y no me tiró la cabeza. No sé por qué. Ok. El problema es que está buggeado, básicamente. El tema de tirar la cabeza está buggeado, básicamente. Ok. Porque el problema es que yo la puedo tirar desde acá. Básicamente, yo la puedo tirar desde acá. Porque cuando estoy quieto. Pero cambio, creo que si estoy cayendo no puedo. O sea, no la tira, ¿ven? No la tira. O sea, por alguna razón no tira la cabeza. O sea, voy a darle... Obviamente, voy a darle las 10 vidis. Si no lo consigo, voy a dejar el capítulo hasta ahí. Seguramente la serie porque... O sea, una pena. Porque realmente me gusta mucho el juego. Aunque prefiero, obviamente, ver a Ned 1. La historia que tenía me... Me conmovió mucho. ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Ok, pero el problema es que no... O sea... Y ahora no llego, ok. El problema es que no sé qué es lo que está pasando ahora. O sea, al principio lo hice bien. Y ahora como es costumbre mía que al principio lo hago bien. Y luego lo manqueo mucho. O sea, en cualquier... Es cualquier juego, cualquier cosa. A la primera lo hago bien. Pero después cuando ya llego... Más adelante la hago mal siempre. Ok, el problema es que me pone... Tira la cabeza, pero ahí no llega. Y si me muevo para adelante no la puedo tirar luego. Y ahora morí. Típico. O si... O trato de tirar la cabeza y muero porque no la tira. O muero porque... Porque caigo al piso. Básicamente no le veo ningún sentido, pero... Ok. No sé si tengo que tirar mi cabeza hasta allá porque hasta allá no llega. Ahí tiro por abajo. Ok, mi cabrera explotó. Y así no llego. O sea, si o si te... Si o si hay que hacer una... Seguramente hay una táctica que desconozco completamente. Y sea... Algo para tirar la cabeza en el aire... A los 360... No, yo qué sé. Ok. O sea, es obviamente que tengo que estar... O sea, que tengo que tirar mi cabeza... Mientras esté avanzando. Pero el problema es que no me deja. Porque cuando está cayendo no le deja... No tira la cabeza, ¿ven? No tira la cabeza cuando estoy cayendo. No la tira. Por lo cual tengo que estar subiendo... Y tirar mi cabeza justamente cuando esté subiendo o algo así. A menos que tampoco me deje. Porque yo creo que hay que estar estable, básicamente. Hay que estar estable para que tire la cabeza. Ah, no. Ok, exploté. Exploté, pero... Creo que descubrí la táctica. Ok. Vamos. Ok, estoy vivo al menos. Ok. El problema es que después de ahí... Tengo que pasar con la cabeza únicamente. Y no... No me da confianza pasar únicamente con la cabeza. Y no llego. Ok. Antes llegaba, pero ahora no llego por alguna razón. O bueno, antes tampoco llegué. Solamente llegué hasta la parte de... Hasta el bloque de abajo. Ok. Perfecto. O sea, no entiendo por qué me está costando tanto un nivel. Lo único que tengo que hacer es tirar mi cabeza para no morir. Tío. Ok. Y no la tira. Y ahora la tiro. ¿Por qué la tira? O sea, no entiendo. O sea, hay veces que la tira y hay veces que no la tira. Si muero una vez más, voy a dejar el capítulo de ella hasta acá. Y seguramente... La serie también, porque o sea... No sé. O sea, realmente no me siento con muchas ganas de continuar la serie. Realmente. Más que nada, no tengo ganas de continuar la serie por dos cosas. La primera, porque no... O sea, el juego no es malo. No es malo el juego. Pero no... O sea, realmente no... Comparado con el Benadel normal, básicamente. Bueno, Benadel 1 que tenía una historia y todo esto. Aunque era muy pequeña la historia. Me enganchó, pero en cambio... Road Party no... Ok. Ahora la tira, no sé por qué. O sea, obviamente si muero voy a dejar la... Ok. Ah, puedo agarrarla... Con el pollito también. A ver, tengo que ir. Ahí. Ok. Ok, creo que llego... Ah, sí, llego así nomás, ok. Sí, sí. Básicamente, si me quedo en un capítulo que no puedo pasar un nivel... Voy a dejar la serie hasta ahí. Más que nada porque no... O sea, no... No me siento con... Con muchas, realmente no... No me enganchó mucho el juego, básicamente. Pero en cambio... Ok, el problema es que ya no puedo reaparecer y toque con la cabeza únicamente. Por lo cual voy a morir acá. Obviamente, porque no tengo más vidas. Ok. Pero bueno, yo creo que voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Ustedes díganme en los comentarios si quieren que continúe. Si no recibo ningún comentario que me diga que continúe la serie, básicamente no la voy a continuar. Voy a empezar con un juego de terror que tengo pensado subir. Pero bueno, chicos y chicos, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Y la serie... Probablemente... Está en... Está en un 90% que la dejo y un 10% que no. Porque realmente no... O sea, si tuviera un... Si no continuaba la historia de Ed, obviamente la continuaría. Pero bueno, como no la continúa. Y aparte es como un juego que está diseñado para el multijugador. Básicamente. Pero bueno, chicos y chicos, voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar y compartir para ver si no hay ningún video. Acá os mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente gameplay. O video como ustedes hay que decir. Así que... Bye bye. ¡Hoo!